Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento con dos habitaciones y un baño en la comuna de Santiago. Tiene terraza. Piso flotante, la cocina equipada y amoblada con comedor diario. Tiene luminaria en todo el departamento. Una de las habitaciones, por acá. Todas las ventanas tienen malla de seguridad. Su closet. Tiene un closet adicional por acá. El segundo dormitorio. Con su closet. Y el baño con tina por acá. Por aquí tiene también la conexión a la lavadora. ¡Gracias! Gracias.